¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Como tú no corriste la semana pasada, pues estás desentrenado. ¿Eh? Con este, como no corrido la semana pasada, que estás desentrenado. PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Que? No. Que en el muelle solamente es para... para mancar, zah. Ay, Dios mío. Ya me van a tocar a la velocidad hasta ahí o a la velocidad normal? Normalmente a... a donde te venga bien. A la alzao. Claro. Y a la alzao abajo, a la sección también. No, el Gobi no da clave. Gobi te la programa y cobre y te baja. Exactamente, el Gobi no da clave. Y nos procuramos detrás de una manta para que no me vea lo que le hago. Exactamente, el perro allí en la puerta para que no rime nadie. Y la valla la vitrifica. No. 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 ¡Suscríbete! 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 No va a quedar por aquí hoy ¡Suscríbete! 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 ¡A ti vas a! ¡Suscríbete! Gracias.